Cuando se acerca un nuevo aniversario de la hazaña del piloto pardo, que en agosto de 1916 rescató a los náufragos de la expedición científica británica de Ernest Chacleton, que había quedado atrapada en la Antártica, en el Club Naval de Valparaíso se realizó una conferencia titulada Piloto Luis Pardo Villalón, Héroe de la Paz, Audaz y Valiente Navegante Antártico, una actividad organizada por la Fundación Mar de Chile. Buscar contribuir a un mayor conocimiento de la historia marítima y de los valores que han impulsado a los marinos en contribuir al desarrollo y a lograr lo que es nuestro país hoy. La exposición estuvo a cargo del ex comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos, Comodoro en retiro Ronald von der Welt Fischer, que apoyado de registros y documentos históricos, narró entre telones y aspectos poco conocidos de la expedición de Chacleton y su hazaña de navegar desde la Antártica hasta las Islas Falkland en pequeñas embarcaciones para solicitar ayuda y rescatar a su tripulación abandonada en pleno invierno en la Isla Elefante. Una navegación muy dura. No tenían suficiente agua dulce y comenzaron a sufrir el corvuto. Hay un relato que aparentemente a uno de esos hombres le dio un infarto en esa navegación. Y al ex polizón, al que se andó con los aires, se produjo pie de trincheza, se le comenzó a gangrenar el pie. A esta persona que se gangrena el pie, le tienen que amputar los pies. Luego de varios intentos fallidos, el expedicionario inglés recibió el apoyo del gobierno de Chile, que dispuso el escampadilla Yelcho, un pequeño remolcador de 35 metros de eslora y 7 de manga, comandado por el piloto pardo, que demostrando una destreza marinera excepcional, logró rescatar a los 22 náufragos y traerlos de regreso al continente. Las campanas de la catedral, los bomberos sonaron alarmas y ahí está el muelle, o sea, el muelle se llenó de gente, o sea, la población completa se desbordó. Fue una fiesta. Aquí vemos, ¿no es cierto?, al almirante, a Chagelton, a Guay, al cónsul, al gobernador y al piloto pardo y a otro de la colonia británica, caminando triunfal rumbo a un lugar donde se llegan a concentrar, ¿no es cierto?, a los delitos realmente y a recibir los festejos. Harvey, el fotógrafo, se encierra y comienza a revelar las películas y las fotos y hace una primera exposición en el teatro de Punta Arenas. Me parece que el testimonio del piloto pardo es un referente, sobre todo, para nuestros jóvenes. Cuando vemos que un buque de la Armada no es solamente un instrumento, sino el hogar del marino, bueno, ese buque imaginario se llama Chile, y yo creo que estamos en un momento en transmitirle a nuestros jóvenes los valores, la herencia que hemos recibido, esta tradición, que no es solamente una memoria histórica, sino una memoria histórica mil veces revisada, sobre la cual nos apoyamos para enfrentar el futuro. La charla histórica fue seguida con atención por prácticos de puerto y de canales, representantes de la Marina Mercante y de la Armada, alumnos y académicos de la Universidad Andrés Bello y del Instituto de Educación Técnico Piloto Pardo, así como de amantes y estudiosos de la historia naval chilena. Y dejó muy bien pie, realmente, porque creo que es algo que nos falta en la historia nuestra, destacar la figura del piloto pardo. Excelente. Y ojalá se pueda difundir más para los jóvenes de Chile. Creo que hay una tremenda enseñanza para ellos en este tiempo. Yo estoy estudiando pedagogía en historia, por lo cual, por lo menos en todos los ramos de historia de Chile que he visto, es algo que no se habla mucho, tampoco se ve mucho como el tema marítimo en la historia, por lo menos en la universidad en la historia, por lo cual creo que te permite expandir el horizonte y poder ver la historia de una manera distinta y conocer, tal vez, algo que está ajeno o que no es muy conocido por la población civil. El piloto pardo es un referente para toda la juventud, en cuanto a los valores de integridad, de valentía, de servicio al próximo, de no perder su foco, que era salvar a estas personas sin importar a lo mejor perder la vida. ¿Qué edad tiene? 100 años, creo que sí cumpleo. ¿Qué le parece el piloto pardo a usted? Mira, extraordinario, he venido a varias conferencias, pero el que más me ha motivado ha sido esta, y se ha desarrollado un poco, dar a conocer el heroísmo y toda la gran expresión que cumplió el piloto pardo. El desempeño del piloto pardo es una extraordinaria, que refleja una capacidad profesional, y sobre todo humana, porque logró, tal como lo escribió en la carta a su padre, yo regreso con los náufragos o no regreso. Lo más rescatable de esa hazaña, ¿no es cierto?, es la resiliencia que tuvo Elliot y su tripulación para cometer el rescate, y en los tiempos que nos están acompañando, decirle a los alumnos que se están formando en la carrera de piloto mercante, que lo más importante es conocer el medio en el cual ellos ejecutan su labor. Estamos llenos de ayudas electrónicas, radar, GPS, carta electrónica, pero nada de aquello reemplaza a que el marino tiene que observar el medio. Las nubes, la altura de la ola, el comportamiento del barómetro, esas cosas son impagables cuando el sistema electrónico se cae. Ese es un tremendo aporte a la gente que hoy día está iniciando la carrera de piloto mercante. Soy aspirante oficial de la marina mercante y esta exposición realmente nos parece completamente enriquecedora para nuestro futuro desempeño profesional, porque nos inspira en cuanto al patriotismo y a los valores que posee el piloto barba. Creo que esta exposición sirve para cualquier persona, más que a marinos, para todos los chilenos que quieran ser mejores personas profesionales y humanitariamente. Como jóvenes necesitamos más este tipo de conversaciones, este tipo de aprendizaje cultural que con el tiempo se ha ido perdiendo, así que maravilloso. Ojalá en el futuro haya más invitaciones, más idas a la universidad, porque en realidad es un aprendizaje para todos.